Lejos de la ciudad Soy de caminos de piedra, de calles sin asfaltar Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar... Mi abuela era una persona bastante humilde, es de esa generación a la que la guerra le pilló con 11 o 12 años, perdió a su madre muy pronto. No sabía leer ni escribir, ni sumar ni restar, ella contaba con los dedos para que cuando iba a la tienda mínimamente que no la engañasen y ella solo sabía firmar. Una vida un poco trágica, pero que hizo de ella una persona llena de sabiduría, pero no la sabiduría que se estudia en las universidades, ni en los institutos, ni en los colegios, sino la sabiduría realmente popular, saber de la vida. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a esos otros que van, vendiendo el suelo que pisan. Ese espíritu de lo rural, de lo pequeño, de la solidaridad entre gente, de los modos de vida que ya el capitalismo se ha ido tragando, porque el capitalismo es un monstruo que devora formas de vivir que ya se están perdiendo. Lejos de la ciudad Queremos un mundo, un mundo nuevo.